Esa es la gallinita azul, mami. Sí, esta era la gallina azul. Esa es la gallinita azul, que vamos a estar haciendo la geseta pronto, para que ustedes vean. Un cosito con pollo, mira qué cosa más linda. Qué cosa más hermosa esa cosita con pollo. Bueno, mi gente, estamos aquí, estamos ready. Vamos a estar haciendo dulce de lechosa. Mira la lechosa, Mara. Ven acá. Estas no son, estas son chiquititas. Estas son bien chiquitas, pero voy a coger estas dos de aquí. Estas dos se ven bastante bien. Así que voy a cogerlas, ya que mami venlas. ¡Ya! ¡Vamos a hacer el dulce! ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Aguanta más aquí! ¡Yo las cobro! Estoy aquí un jesco, no te preocupes. Ojo esta. Tengo una aquí. Estas dos son porque es un dulce de lechosa, pequeño. Así que no necesitamos mucho, mucha, mucha lechosa. Así que nada, nada, ya yo tumbé la lechosa. Mira, es esto para que, mira. ¿Qué tú crees con esta otra, Mara? Muchacho, no, tumba la otra, jibaro. No, yo las tengo las dos. ¡Wow! Vamos a hacerlo. Vamos, vamos. Vamos allá. ¡Dale, Mara! ¡Jiji! Te las tumbé, mami, te las tumbé. Vamos a hacer el dulce de lechosa. Vamos por aquí. Vamos. ¿Vas a hacer el dulce de lechosa? No, si quieres, yo las pedo. Ok. Vamos a hacerlo aquí. Hazme, hazme el favor, Mara. Hazme el favor aquí. Vamos allá. Aguántame la camarita. Está pesada. Cuidado. Ok. Vamos allá. Papi es el experto haciendo dulce de lechosa, pero hoy vamos a estar dándole la copa. Sí. Papi, si hago algo mal me dices, tú sabes. Papi es el experto, experto, haciendo dulce de lechosa. Nosotros hicimos dulce de chayote. ¿Sabes que en los dos? Igual. Muy bien. No estoy cortando ninguno, ¿verdad? No. Ok. Gracias a todas las personas que se están conectando. Compartan el video que hoy vamos a estar haciendo dulce de lechosa desde cero. ¿Ya vieron? Tumbamos las lechosa. Ahora vamos a estar pelándolas. Voy a intentar pelarlas igual que papi, tú sabes, porque si las pelo diferentes. Ahí está. Sin volarles mucha... ¿Así es la misa? Así, hijo. Así es. Así, papá. Así mismo, hijo. Así es que se pelan las lechosas, papá. Así es que se pelan las lechosas. Tan culo esos videos. Ok, papá. Voy a pelar las lechosas. Ten cuidado que no te cortes, hijo. Sí. Papi, deberemos hacer un canal así. Ay, ahí se me fue. ¿Cómo es el proceso, hijo? Mara, ¿cuántas jibaritas hay conectadas ahí? Tenemos 300. Ay, papá. Compartan, compartan el video. Yo creo que con otro cuchillo más afilado podíamos tener mejores resultados, pero yo con este me va a... Papi está buscándolo ahí. Es que este cuchillo tiene la misma edad que yo. Eso no hay nada, no hay apuros, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de apuros. Papi, estamos ahí. Así que antes de consumirlas, consulte. Ah, tenía el cuchillo en mi bolsillo. Ah, no, este está malo también. Ah, no, vamos a tener que hacer algo con los cuchillos. Ah, está bueno. Una compañía de cuchillos. Venga acá y véndanos dos o tres cuchillos porque estamos out of cuchillos. Papi, ¿quieres pelarla tú? Pártela para que no te separe por el medio. Ahí. Estoy aquí sudando la gota. Sí, esas pepas no me las bote. Ahí, ahora es más fácil. No, no, no te las voy a botar, Mara. No te las voy a botar. Esas pepitas, si tú quieres tener lechosas, no tienes ni que sembrarlas. Las tiras en el patio y creces. Ahí está. Ahí está. No somos expertos picando lechosas. Ni tampoco soy experto picando plátanos. Pero hacemos el intento, Mara. Sí. Compartan el video. Ahí se fue un canto de lechosas. Compartan el video para que más personas puedan verlo. Y puedan disfrutar de este dulcecito de lechosas que vamos a hacer de papaya. Papi, ¿las picas tú, verdad? Sí, yo las pico. Yo las pelo y tú las picas. O sea, los cantitos... Me refiero a los cantitos que... Porque yo pico los cantitos para el dulce de lechosas de una forma y papi de otra. Pero a mí me gusta más como papi los pica. Así que... Y porque él fue el que me enseñó a hacer el dulce de lechosas. ¿Qué? Papi es el experto. ¿Cómo es, papi? En el departamento de los dulces le pertenece a tu papá. ¿Las qué? Sí, sí. Me dieron un cuchillo bueno y estoy usando el malo. ¿Qué tú crees, Mara? Compartan, compartan el video. Mami está haciendo también... ¿Qué estás haciendo ahí, mami? La comida. Saludos a... A su hey, Mora. Sí. De alñazco que lo está viendo. ¿Están por ahí, por ahí? Sí. Bueno, papi, te dejo el hombre. Nada, que les voy a enseñar lo que él me ha visto haciendo allá. Ah, sí, vamos allá. Vamos allá, para que enseñe lo que estás haciendo allá. 545 personas conectadas. Compartan el live, para que más personas puedan verlo. Oye. ¿Qué estamos haciendo? Por aquí, para que me voy a enseñar. Estamos haciendo un ajocito con pollo. Eso está todavía en la persona. Esa es la gallinita azul, ¿verdad, mami? Sí, esta era la gallina azul. Esa es la gallinita azul, que vamos a estar haciendo la geseta pronto, para que ustedes vean. Un ajocito con pollo, mira qué cosa más linda. Qué cosa más hermosa, ese ajocito con pollo. Ahí está, papi. Y las habicholitas, miren. Las habicholitas, las ablandamos ahorita, mira. Ablanda ahí, papá. Compartan, compartan el live. Estas habicholitas, las ablandas muy bonitas. A ver. Ay, papá. Lechosa, recién tumba. El dulcecito de lechosa con queso blanco, queso del país, cuadra. Bastante chévere. Ahorita, si este video llega a 500 compartidas, vamos a hacer, Mara, ¿qué vamos a estar haciendo ahorita? Bueno, vamos a tostar un cacao, que ya se envía. Lo del ajo, lo del ajo, ¿para qué? Vamos a enseñarle cómo podemos guardar el ajo, porque, pues, no se puede alarmar a las personas, pero siempre hay que hacer provisión. Por si acaso algún día hay escasez, vamos a dar unos trucos para que conserven el ajo y dure hasta 10 añitos por ahí. Sí, hacen una provisión. Hasta papi, vas a picarla. Esas pepitas hasta solitas se comen. Uy, yo no me comería una pepa lechosa. Trágate dos pepitas mucho y toma. ¿Para qué se traga eso? Toma, trágate dos pepitas. No me trago una pepa lechosa ni lo. No, trágate dos pepitas. Ahí está. El jíbalo moderno, entra el jíbalo moderno y lo ve. Entra, entra el moderno. Compartan el video para que más personas puedan verlo. Vamos a ver si llegamos, si llegamos a 500 compartidas. Yo voy a... Me ahogué, Mara. Vamos a estar haciendo lo del arroz. Así que todo el mundo pendiente. Está papi picando la lechosa. ¿Dónde podréis hacer dulce lechosa, papi? Con mi madre. Con pomada madre. Mara. ¿Qué pasa esta, José? Aquí, monchillo, aquí, como siempre. A mi hermana me hice para flecha. Jeje. Ella es mi brazo derecho. A ver si te ayudo aquí. ¿Todo por qué yo te voy a tomar? Me voy a dar lechosita. Con mi madre, Ramona Pacheco. Ramona Pacheco, mi abuela Pacheco. No se escribe igual. Am Isa. Mira, ya le sacan lo de adentro. Una cachapita, eso se le hechala la mata, ¿verdad? Sí, entonces. Se le puede echar la mata. Mira, ya tenemos 115 compartidas. Así que ya saben, déjame ir por aquí Que por aquí es que vamos a estar Haciendo la acción También tenemos aquí Para que ustedes vean Los coquitos Que vamos a estar haciendo el dulce de coco Y aquí vamos a estar haciendo El dulce de lechon En ese fogoncito eléctrico Fogoncito eléctrico Porque ustedes saben lo que pasó Hace tiempo no podíamos prender el fogoncito Pero le pusimos unas hornillas Para simular el fogon Y ahora es eléctrico Vamos allá Importante, mira No entres sin mascarilla El sabor Usar mascarilla Aquí hay mascarilla, mira Son pimientas La pepa de la derecha Es pimienta El clima está como para sopa Que lo estamos haciendo Ojo con pollo Porque estaba clarito Le echamos agua Mira Le echamos agua y hacemos sopón ¿Qué ustedes creen? Compartan el video Para que más personas puedan verlo Y puedan disfrutar De este arroz con pollo Y del dulcecito de lechoncito Que vamos a estar haciendo Miren eso Que cosa más rica Dios mío Ahí está Soy la moncha Viendo el videito Live Mira papi está pelándole Y yo cazando las pepitas Digo que mami queri que las pepas ¿Qué ustedes creen de eso? Mami queri que las pepas ¿Para sembrarla o para hacerle algo? No Yo no soy médico Y hay que decirlo No soy médico Papi también Voy a coger uno Yo la Yo me la pego Así es el grosor que papi lo pica Aproximadamente Y Miren aquí No sé si pueden ver el grosor Milímetro Milímetro Aproximadamente Aproximadamente Miren el ¿Lo ven ahí? Aquí están echándolo en la ollita Ok Ok Ya mismo vamos para la candela Ya mismo vamos para la candela Titi que saludos También saludos A doncha Se fue el nombre Ahí se lo ven Sí Te mismo vas a ver Allá sale más atrasado Sí Allá sale más de esto Vamos a echarle azúcar morena Lleva canela Primero las hay que hervir las primeras Sí, primero hay que ponerle el vino Eso es Aquí ya tenemos la azúcar morena Ahí Papá con el cuchillito botón No está tan botón Amara No está tan botón Compartan el video Compártanlo para que Más personas puedan verlo Y saben que si llegamos a las 500 compartidas Que ya tenemos Mira 220 compartidas Si llegamos a 500 compartidas Vamos a estar haciendo Un truco Para preservar el arroz Ya tenemos el arroz aquí Tenemos más allá Para que el ajuste dure 10 años Así que si quieres saber Cómo se hace esto Compartan el live Dale, sí Acuérdate que vamos para allá ahora Con la papaya Vamos a abrirla de afuera El demas me va a hacer lo del cacao ¿Verdad? ¡Mara! Mira el gallito, papi Papi, ¿tiene maíz? ¿El gallo? Eché maíz Lo tengo que comparado para mañer Te pusieron el gallo ¿El gallo? Mira, la matita de guineo ¿Se la enseñaste a la gente? A ver, yo la voy a enseñar ya mismo Para que la vean Ya está floreciendo Mira, el aguacate El aguacate ya está floreciendo Esos aguacates son Más de grande que una mano mía ¡Ajá! ¡Fumba! ¡Fumba por loco! Ah, está bien Pero el huecito de rollo y huevo Pero el secreto ¡Qué raposa! ¡Ah, ya lo dije! ¿No existe? Sí, ya lo dije ¿Vamos hasta acá? ¡Yuzi! ¡Yuzi! Ok Déjame por aquí Quiero que no me van a estar haciendo Dulcecito Miren las panas allá arriba Cuando yo les digo a ustedes Que hay panas Es porque hay Muchas panas No sé qué mami va a hacer Con las pepas Pero Creo que es algo medicinal No estoy muy seguro Pero creo que es algo medicinal De la De la Con la papaya Este Supuestamente es medicinal No sé No somos médicos Así que busquen información Y oriéntense Con sus médicos Primarios Voy por aquí Hoy Que vamos a ver Vamos a hacer coco Este Llame papi lo sacó ayer Este Llamecito Aquí tengo la cafetera La cafeterita artesanal que yo hago El que quiera uno me avisa Y nada Seguimos aquí Vamos a Vamos a hacer el dulce derechosa Para que todos ustedes puedan Disfrutar Vamos a hacer poco Tampoco es que vamos a hacer mucho Es poquito Pero Ven primero se Se pela la papaya Y el que quiera todo Exacto El que quiera pasa por Servicarlo Y lo busca Y lo recoge ¿Verdad ahora? Sí Aquí estamos a la orden Mira como se pican esto Así Espera Pero tiene que traer queso blanco Sí Tienen que traer queso blanco Porque queso no hay mucho No Queso no hay mucho Mírala ahí Ya está ahí Papi en acción Vamos a ponerla a hervirla Y yo creo que se tarda Como 20 minutos ¿Verdad? Sí Eso cuando estés Así que Cortaremos el video ahorita Mientras se hierven Y después el proceso final Lo grabamos en una segunda parte Pero Después de ese Rápido Cuando hiervan Empezamos a grabar de nuevo Para que ustedes puedan Tienen eso mi gente La papaya Sí Que botarle el agua Sí Que botarle el agua A esta Mara Va a llevar Va a ponerla Las papayas ya cortaditas Ahí Para que hiervan Para que hiervan Sí Eso está en 10 minutos En par de minutos ¿Verdad? Que tú Que les dejamos el like Sí pues Se tardan Se tardan yo creo Se tardan un poquito Sí Bueno esta es la primera parte De haciendo dulce de papaya Así que nada Compartan este like Ya saben que si llegamos a 500 mil A 500 mil ¿Qué 500 mil? Yo no llegamos a 500 mil en Facebook Ojalá No pero llegamos A Facebook Llegamos a Facebook Gracias a Dios Yo me refiero que si llegamos a 500 compartidos 500 compartidos Pues entonces hacemos lo del ajo Que eso va a estar bien interesante Si eso va a estar bueno Así que nada Esperamos que Las papayas hiervan Y luego Ya está el dulcecito Deliciosa Miren como quedó Ay papá Eso se ve a otro nivel Hay que ponerlo ahora enfríe Dejarlo enfríe Y lo probamos A ver como quedó eso Vamos por aquí Vamos a estar haciendo chichajones de pollo Ten cuidado papi Que eso salpica Ay Dios mío Cueritos de pollo frito Ya mismo les enseño el dulce de lechosa Como quedó Cueritos de pollo Frito Si voy No se le echa mucho aceite Porque los cueritos botan grasa Y con esa misma grasa se fríen Esto es mira Cueritos de pollo Pero también tienen cantitos de pollo O sea para que Sean chichajones de pollo Que mira Aquí tenemos Cueritos Con pollo Porque eso es lo que Cuando picamos el pollo Le dejamos un poquito de pollo A propósito Para esto mismo Para freírlo Y hacerlo en chichajón Esto sabe A otro nivel Mi gente Así que compartan el video Para que todo el mundo pueda verlo Van a disfrutar de esto Mira Chichajoncitos de pollo Para que vean Como va a quedar esto Y ya mismito Les voy a enseñar El dulce de lechosa Acá El dulcecito de lechosa Miren como quedó Ahí el dulcecito de lechosa Ya quedó ready Ya mismo lo voy a servir Pero miren esto Mi gente Que ustedes creen De esto Cueritos De Pollo frito En chichajón Y aquí voy a seguir grabando Porque Quiero que ustedes vean Como queda esto En vivo Y a todo color Miren esto Mi gente Ahí está Ahora los dejamos ahí Los dejamos ahí Porque Se van a freír Cuando van a preparar Unos bacalaguitos Ya pronto Ya pronto Tenerlo Los cueritos Como les dije No se le echa mucho aceite Se le echa un poquito de aceite Abajo nada más Porque ya los cueros de por sí La misma grasita Del cuero del pollo Se va abajo Y empieza a freírlo Ahí Así que nada Aquí estamos Básicamente Viendo los cueritos Compartan el video Para que más personas Puedan verlo Y puedan también disfrutar De los cueritos De pollo Miren esto Miren esto Esto es un manjal No me digan Que a ustedes no les gustan Los cueritos de pollo Fritos Esto queda como chichajón Como chichajón De verdad Y bueno Que saben Crunchy Y sabrosito Miren esto ¿Qué ustedes creen? ¿Quién se apunta? ¿Quién viene para acá A comer chichajones De pollo Y cuerito de pollo? Miren esto Con un poquito Con unos tostos por el lado Con unos platanos Tres home made Hasta con papas Májamos Como yo Bajo la lluvia intensa ¡Gracias a los!